bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de r swagger gracias a todos por apoyar este gran proyecto somos 1621 el día de hoy muchísimas gracias y que que lo que con que lo que bajamos con la pampa la prendía que yo tengo la pampa la pampa la pampa la pampa la pampa la bienvenidos sean todos una vez más a un episodio más a un vídeo más una guía más un tutorial más un puto etcétera etcétera así que mis suagristas muchas gracias por apoyar el proyecto espero que sigan apoyando el vídeo que les traigo hoy es un vídeo muy bueno para los nuevos siempre veo que la gente comenta recuérdense que yo hago vídeos para gente nueva cosas que la gente no saben y si usted sabe más acerca de ese tema en los comentarios se lo voy a agradecer su opinión lo que le recomienda y si hice alguna cosa mal me lo pueden corregir pero como digo trato de hacer vídeos en base a lo que yo aprendo y a lo que yo recomiendo que a mí me funciona y trato de informarme bien antes de hacer un vídeo así que el vídeo de hoy es cómo farmear en zonas negras y roja que se debes usar qué montura debes usar etcétera 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 bueno chicos vamos a empezar pero no olviden que abajo en él en la descripción del vídeo tengo el disco del gremio ok el disco del gremio está ahí para unirte al gremio la tribu solamente tienes que hacer ir al disco hacer un capture de tu personaje y mandarlo y decir que vienes de parte de r suave de parte mía ok y te van a aceptar instantáneamente de una vez te van a aceptar así que no te pierdas la oportunidad estamos ayudando a todos a subir vamos a llevando la mazmorra zbz estamos llevando la 2 versus 2 20 versus 20 enseñándole cómo funcionan las mazmorra estática en zona en tier 5 en 6 7 8 así por el estilo o sea aprender a ganquear vamos a ayudar en todo en todo incluso cada vez que vamos de 5 nos llevamos un extra que un 6 para zonas negra para mazmorra para que suba más rápido de lo nuevo así que le damos el chance a todos para ir así por el estilo es muy importante eso así que solamente tienes que hacer eso para unirte al gremio recuerda que el gremio se llama la tribu así que son todos bienvenidos todos bienvenidos al puto gremio así que mis suagristas el vídeo de hoy se trata de la will o el set y habilidad y montura que debes llevar ok o sea las montura la montura que debes llevar para farmear en zonas negra y zona roja etcétera 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 vamos a empezar con el vídeo ok chicos miren muy importante esto va a ser un ejemplo no ando con el set de minería ni nada pero voy a hacer una para que se pueda entender un poquito me siempre se me vamos a poner que esto es bueno que me negar vamos a ponerlo aquí cuando te desmontas le das recoletas el material te subes vuelve le das al otro te subes o sea recoges te subes y estás atento porque recuérdate que no puedes salir de este círculo si sales de este círculo la montura se te va entonces vas a perder el tiempo para volver a montarte esto es muy importante así es como se recolecta en zonas negras acá te recogiste te montaste que no hagas el error de venir recoger aquí por el lado de que porque tiene la montura cerca y coger aquí porque tú no sabes quién te estás echando y quién te puede atacar entonces siempre es muy importante fue recogí te te montaste y fuiste al otro recoge te monta y así por el estilo por eso quise hacerle este ejemplo rápido y sencillo ok siempre pendiente a esto siempre pendiente a todas las esquinas del mapa recuérdate que si hay enemigos de lo pone si te dice lo pecaja aquí abajo te dice en el mapa y al lado abajo del mapa te dice cuánto peca en el mapa y tienes que tener mucho cuidado así que siempre recoge como esa esa técnica que te di esa maniobra para que estés listo para correr en cualquier momento este es el garra presta este que está aquí esta es la montura que necesitas por como ya dije el bus ok y lo voy a aplicar más adelante en el vídeo y para no perder más tiempo aquí como lo pueden ver este es el set que necesitas usar este el arma el arma que usas es la sangradora del anciano no tiene que ser la del anciano que mucha gente se equivoca recuérdase que aquí se trabaja por tígeres tíger que viene siendo equivalente al evers ok recuérdate que solamente tú tienes que poner sangradora y te va a aparecer el sangradora tier 4 tier 5 tier 6 tier 7 tier 8 tú no vas a llevar una sangradora tier 8 a farmear ok mucha gente lo hace pero no es recomendable te puede llevar un tier 4.1 te puede llevar una tier 4.1 para farmear y así te proteges más y ese tipo de cosas estas son las habilidades que trae que estas las habilidades que trae estas son habilidades que trae cada cada parte del set así como lo ven en pantalla así que tienes que llevar sangradora del anciano ese es el arma invocanibles invocan nieblas ok yo siempre me confundo invocan nieblas tienes que llevar invocan nieblas que es el cuento recuérdase que no es tier 8 no tienes que llevar tier 8 un tier 4.1 un tier 4.2 ya hace eso es ok el pecho en el pecho nos llevamos atuendo de minero de anciano o sea no tienes que ser esa no tiene 8 a 7 tú puedes buscar en el buscador atuendo de minero y te va a aparecer un montón y tú eligen el tier que quieres el level que quiere del tier 4 también 10 5 ya depende de ti pero tiene 4.1 está bien o tier 4 pelado porque a farmear que más pelado pelado tier 4 y ya o tier 5 y ya eso depende de ti ok y es por estas habilidades que están aquí también tenemos el sombrero del minero botas de minero ok botas del minero recuerda que en zonas negras hay muchos materiales pero hay más de minería o sea si tú quieres irte por un recolectar un mineral de minero no está malo está malo de verdad que no botas de trabajo de minero también son las botas poción invisibilidad para que te vuelvas invisible y pate el pastor de cerdo ok este es el set que necesita otra cosa muy importante chicos es no olvidéis no puse mochila si quieres lleva mochila no necesitas llevar mochila ni capa si quieres la lleva eso sea opcional eso es parte de ti si tú quieres llevarla y si llevas una mochila lleva la plana es mi opinión mi opinión pero no es algo que lo necesito porque lo que voy es a farmear recoger me fui y por ahí maría se va este es el set que necesita llevar ok la montura correspondiente para farmear es el garra presta porque me dirá pero porque no mamut no mamut no porque porque el garra presta no tiene el bus de carga o sea lo que te quepa y ya tú veas que te estás quedando lento ya tú automáticamente sabes que tienes que volver guardar los minerales que recogiste puede ver esas zonas de grava zona roja sigues recogiendo y ya sabes que si es un cierto límite qué pasa que el garra presta ya que ya es rápido de por sí no otorga bonificación de carga es un error muy común chicos muy común que la gente se lleve de que un mamut o una 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 montura con bonificación de carga cuando te apen todo ese maldito peso te va a caer de repente tuve cuando lo que va a ser cayó que viene siendo así o sea todo el poder de super saiyajin modo dios te va a caer encima entonces va a ser complicado va a ser muy complicado porque vas a estar inmóvil y si te están ganando te van a ganar así de rápido ya porque no te puedes ni mover entonces la montura correcta es el garra presta muy importante eso chicos lleven siempre su garra presta que no tiene bonificación de carga y es la mejor montura ya que es rápida y si sabes usar las habilidades que trae este se vas a escapar un volando cagando leche como digo yo ok y recuerden si atacan está bajo de te bajan de la montura te va a hacer vas a morir pero si tienes un garra presta vas a tener el mismo peso montado que de montado ay yo soy inteligente bueno chicos este es el vídeo que le quería compartir hoy para aquellos nuevos que no saben farmear en zonas negras este es el set adecuado para farmear de verdad que si se lo recomiendo muchísimo así que si te gustó el vídeo si te gustó la información la guía tutorial el celular no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu comentario que eso apoya mucho eso le da mucho ánimo a uno cuando le dejan comentarios a uno le da como muchas ganas y yo si también un vídeo y lo están comentando bueno así que es que lo que con que lo que me despido yo soy el resuaje y vengo con la pampa prendía chao chao